Solo un cuarto de la ciudad Desviaba por mi ventana Y un día no te vi más Pero ves vivo asombrando Para verte regresar Un día voy a cruzar Me pasaron varios años Y miro siempre ilusionado Esperando que unos de otros días Vuelvas a prender Un día no te voy a buscar Un día voy a cruzar Un día no te voy a buscar Un día voy a cruzar Un día me voy a llevar Un día voy a cruzar Un día voy a cruzar Bravo Pásame mi vaso Sin alcohol no puede Probando, probando Probando mi amor por cosa Dame un beso a mi amor Dame un beso por favor Solo con tus besos Ya me lleno de amor Y cuando sale el sol Y yo estoy como Ya no existe nada Que me pueda hacer mal Dame un beso a mi amor Dame otro por favor Solo con tus besos Solo con tus besos Y cuando sale el sol Lo más importante Que nos unes Es amor Y que yo Siempre voy a ser parte Ooooooo Dame un beso a mi amor Amén Vablándonos Yo le digo que me vuelvo en otro Ella dice que no me cree Yo sé que le digo que la vea Yo te quiero y no sabe 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 Ella dice que me quiere ¿Por qué? Tengo que creerle Yo sé la verdad y es que la quiero Yo te quiero y no sabe 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te quedan 90 metros! ¡Gracias! 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 La basura se nalca y me lave tiene loco Me tu pedo de rodas de su basura Ya su puto Pero Cristo en el símbolo Escribe sus últimas palabras En la obra del principio Resisto